Oye, qué rico sabroso. 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 La riqueza de tu tío, lo que pasa es que soy un muy sencillo, 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 elegante, siempre sencillo, sachacío Con jacquineros que vive de flor en flor, rechaciendo la más bonita, la más bonita, mis amores Soy un hijo jacquero que vive regando flores, es todo lo más bonita, bailando flores, de dicha madre Soy un hijo jacquero que vive regando flores, es todo lo más bonita, bailando flores, de dicha madre ¡Eso! ¡Bambo! ¡Suena, Benito! ¡Eso es Santa Fe! ¡Eso es Santa Fe! ¡Eso es Santa Fe!